Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a la sección bases de maquillaje del canal. Quiero decirles que la base de hoy es una recomendación, o ha sido mejor dicho, una recomendación de mi querida amiga Sofía del canal A Mi Estilo, la cual tiene una reseña hecha de este producto y que fue a causa de esa reseña que yo compré esta base. Quiero que pasen por su canal en primer lugar y se suscriban y vean esta reseña que ella hizo y la hizo de noche, yo creo que fue como penumbra, ¿no? Y con la luz de su habitación y la luz de su cámara y yo quedé fascinada con el acabado de la Lumi Magic de L'Oreal, que es la base que estoy presentando hoy, viene en un frasco de vidrio, así que mucho ojo, la base pues viene en un frasco que hay que cuidar muy bien y aquí arriba, en lugar de tener el dispensador normal que tiene la Perfect Match, que la hace prácticamente igual en el packaging, pues aquí tenemos un dispensador en un tono ya cobre, un tono cobrizo muy bonito realmente. Primero vamos a hablar del precio ya para entrar en materia. El costo de esta base está alrededor de 12 y 16 euros más o menos. Yo la conseguí un poco más económica porque aproveché un 20% que tenían en Rossmann, la perfumería Doroguería Rossmann de aquí de Alemania y me la llevé de inmediato. Busqué mi tono que es el número N3, el Pure Linen, está aquí, no sé si se puede ver, pero en caso de que no se vea lo voy a poner en una notita para que ustedes sepan más o menos. Y quiero decirles que la base es ahora mismo muy promocionada en la televisión alemana, por lo menos en revistas la he visto, porque es una base de textura ligera, bastante ligera, acabado natural, pero satinado. O sea, quiero decir con natural que la base se adhiere bien a tu piel, pero no te va a dar esa impresión de que tienes maquillaje aplicado así a grandes rasgos, pero no una cosa exagerada, un brillo exagerado ni una apariencia grasa en la piel. A eso me refiero con natural. Les quiero decir que el otro día me la puse, fui a recoger a mi hija que me estaba esperando y cuando ella me vio me dijo, mami, ¿qué maquillaje tú tienes hoy? Digo, es una base nueva, ¿por qué? Dice, porque te ves tan bien, te ves tan como, no sé, tienes como un glow, pero es natural y a ella no le gusta, no le gusta para nada verme con base. Siempre me dice, ay, mami, ay, con base. Porque a ella le gusta verme el rostro así, a carne, ¿verdad? La carne así, viva. Pues entonces a ella le encantó, le encantó. Ustedes saben que los niños o los jóvenes normalmente nos dicen la verdad en la cara. Y yo dije, bueno, pues esta base se está poniendo muy cerca de mis bases favoritas de maquillaje. Realmente la he utilizado relativamente poco tiempo. Es muy reciente la compra, pero yo la pienso usar a diario. Esta la pienso llevar a diario. Es una base que no tiene ningún tipo de así, de aroma fuerte, cosa que me gusta mucho en una base que no huela y que se adhiera inmediatamente a la piel. Es muy, muy fluida, como pueden ver acá. Pero tú la distribuyes, la expandes en tu piel y bueno, y de inmediatamente se siente como tu propia piel. Se siente muy natural, o sea, muy bien adherida a lo que son los poros de tu piel, ¿no? Cada poro de tu piel. Pero, como ven acá, este, prácticamente lo que tú sientes es, cuando la luz te da directamente, sientes como un ligero efecto radiante. Pero, como digo, no es una cosa de sentirte aceitosa la cara o de sentirte zonas grasas, nada de eso. A mí me ha gustado muchísimo. Yo estoy fascinada con la base, a decir verdad. Francamente hablando, es una base que para mí vale la pena. Eso sí, siempre ten en cuenta que no todas las bases de maquillaje tienen los mismos efectos sobre las pieles. Hay distintos tipos de pieles. Por ejemplo, hay pieles grasas, hay pieles mixtas y secas. Entonces, para pieles grasas, yo quiero hacer aquí un paréntesis y decirte, si tienes la piel grasa, asómate, pásate por la tienda, vete al stand donde está la base, te la pruebas. Si quieres, te la puedes poner un poquito aquí sobre la nariz. Prueba un poquito con la base a ver qué tal, qué tal te la sientes, cómo se ve, porque también el efecto visual es importante probarlo antes de comprar una base. Por eso digo, cualquier persona puede ver esta reseña, pero tienes que tener muy en cuenta tu tipo de piel. Una cosa, también, depende de lo que estés buscando, en una base. Si quieres una base económica que tenga un terminado satinado, como a mí me fascinan este tipo de acabado, yo es que supe, fue como amor a primera vista cuando se la vi a Sophie en su reseña, a Sophie, como yo le digo cariñosamente, pues yo supe que esa base era para mí. Fue amor a primera vista. Entonces, ya les dije que viene en un frasco de vidrio, 30 mililitros, contenido regular de las bases, o sea, el estándar. 12 meses de vida, un año tienes para utilizar el producto así, fresquito, y que te dé los mejores resultados. Una cosa sí les voy a decir, yo sé que hay personas que no son muy amigas de la marca L'Oreal por muchísimos motivos. Eso yo lo respeto. Simplemente aquí yo traigo el producto, lo pongo a consideración de ustedes, si les gusta bien, si no, pues también. Eso quiero decirles porque hay muchas personas que se han detenido en mis videos y me han dicho que no son fanáticos de L'Oreal por H o por R. Yo respeto todas sus razones, sus motivos. Y nada, decirles que si la recomiendo, si la recomiendo para el día, para la noche, para cualquiera de estas ocasiones porque el brillo queda no es un brillo de decir que el glow, que es un bronceado ya egipcio, una cosa que se ve muy, muy llamativa, muy escandalosa. No, se ve muy natural la base y te sientes la piel muy revitalizada al aplicártela. Entonces, a consideración de ustedes. Quiero decirles que hoy en las uñas, como siempre me preguntan, tengo el catering, el catering que viene en la Glossy Box, el 321 de catering. Este tono tan bonito y tan así como tan vivo, ese es el que llevo hoy en las uñas. Las cosas que se me pasan antes de terminar la reseña. Número uno es que olvidé decirles en el transcurso de la misma que yo tengo hoy el maquillaje aplicado, este, ¿verdad?, en cuestión, lo llevo aplicado hoy para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se ve, ¿no?, el look. Segundo, no me perdonaría terminar este video sin enviar un saludo a una chica muy especial que se llama, bueno, su canal se llama Sadi Fashion. Creo que se pronuncia así, Sadi, X, no sé si Sadi o Hadi, pero bueno, de todas formas tú sabes que es para ti el saludo, que te tengo mucho aprecio, que gracias por los mensajitos y por las palabras que hemos intercambiado. Un beso muy, muy grande. Gracias por seguirme. A ustedes, chicas, chicos, bueno, pues ya conocieron lo que es más o menos de mi parte, la Lumi Magic de L'Oreal. Bueno, si se animan a probar este maquillaje, no dejen, por favor, de compartir sus impresiones, decirme si sí, si lleno las expectativas o no. Nada, de todas maneras les deseo mucha suerte, les mando un saludote y un beso muy grande y ya será hasta la próxima vez. Adiós.